Que tú estés pagando una cosa que no es tuya y también el dinero que produce eso lo estés llevando. Lo que no debieron decir, lo que no debieron decir. Eso no tiene lógica, papá. Es que ese contrato fue ilegal. ¿Cuál contrato? El del peaje sombra. No fue ilegal. Eso no fue ilegal. No, no, pues eso fue notarizado, notariado por todas partes. Óigame, eso... ¿Y lo pasó el Congreso Nacional? Eso pasó por la Cámara de Diputados, por el Senado y lo propongaron los presidentes. Espera Operación Peaje. Es mentira. Eso no va a... Ninguna Operación Peaje. Oiga, es perioperación peaje. Oiga, es perioperación peaje. Es perioperación peaje. Eso conlleva entonces que esta negociación se caiga. No se va a caer. Se cae. Pero dichoso ello que el presidente decidió negociar por 410 millones de pesos de dólares ellos. ¿Quiénes? ¿Cuáles ellos? El consorcio que estaba detrás de ellos de la construcción. Sí, oiga. Pero venga acá. Si no se siente el presidente a pagarle esos 410 millones de dólares, ¿qué? nos vamos al vitraje internacional. ¿Y qué? Y tenemos que pagar cinco veces esos 410 millones. Se lo sacamos de la fortuna. Hipólito Mejiga, Joné Fernández, Danilo Medina. Mentira. Y se lo sacamos a Mique que resuelve. Y se lo sacamos a Víctor Díaz Rúa. Y a Freddy Pérez. Y a Freddy Pérez. ¿Cómo usted me dice a mí que usted siendo representante del Estado va a meter el Estado en ese lío que lo metieron ellos? ¡Hola! Pero venga que es una parte de respeto al país. Sí, señor. ¿David? ¿Me escucha, David? Sí, te escuchamos. Y José te oye. También el mundo te oye. Ok. Es para José, pero que me deje hablar. El Tribunal Constitucional no dijo que era ilegal el retener los vehículos a la ley. Y como quiera lo sigue reteniendo. Claro. Espérese. Ajá. Llévalo a la justicia. Pero llévalo a la justicia. Esto es para José. Esto es para José. Los retenes son inconstitucionales si no tienen un fiscal o un juez que lo autorice. Lo dice la ley. Oye, oye. Lo dice la ley. Pero ¿cuánto hay presos? Pero es lo que dice la ley. Estamos hablando de legalidad. Eso es lo que dice la ley. Pero lo que dice la ley... Es un mandato de ley, José. Oigan, por Dios. Es ilegal. Oigan, espérese. Que lo haga la policía y el ejército. El Siltrán, que lo haga. Es ilegal. Es que, señores, por Dios. Oigan, mi amiguito. Usted conoce el funcionamiento de la Policía Nacional. Que es ilegal. En la mayoría de los casos. Pero está bien, pero no lo legalices tú. Si tú sabes que es inconstitucional... Yo te lo voy a legalizar porque la policía tiene derecho a hacer un retene por asuntos de seguridad. Y lo tiene el ejército, lo tiene la marina. Y no es ilegal. Es ilegal, según dice la Constitución de la República. Que es ilegal, lo dice la Constitución. Pero si no hay ahí un fiscal, es ilegal. Perdóname, ¿cuántas contradicciones? Usted no puede, usted no puede. Pero es ley. Es ley. Es ley. Pero cuando la Constitución es ley. No, no me dejen eso. Pero ¿y por qué no agarraron cuando estaba el PLD y no era la misma ley? No, no me hable de PLD, José. No es de PLD. Estamos hablando de ley. No me hable de partidos. Cuando Hipólito no era ley. Cuando Danilo no era ley. Cuando Lionel no era ley. Siempre lo hemos criticado eso. Ahora está el general Ten que quiere hacer la cosa mínima. Eso es ilegal esa vaina. No estamos hablando de políticos. No me vengas a decir que el PLD, que el Hipólito, nada de eso. En los Estados Unidos agarran, pan, explotan una bomba en una esquina y todas las cuadras están cerradas y revisan a todo el mundo. Yo me estoy llamando hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Una bomba. Ah, explotó una bomba. Si aquí explotó una bomba, tienen que poner retene en las cuatro esquinas. Ay, Dios mío. Porque hay un motivo. Entonces, ¿qué es legal o ilegal? Es un motivo. No, no, pero es ilegal. Hola. Y cuatro jueces que nos firmen la carta. No jodas, déjame esa vaina. Antes de hacerla, usted le da aviso de legalidad. No, eso no me da. Llamando que le manden los fiscales. Vamos a apoyar lo que la policía está haciendo, que hay que apoyar esa vaina. Yo lo apoyo, pero no apoyo lo ilegal. Pero que eso es ilegal de 20 años. De toda la vida. Y la policía tiene su propia, su reglamento para trabajar. No, 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 no. ¿Cómo que no? El reglamento no está por encima de la ley ni la constitución. ¿Y qué es lo que quiere? No, 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 no. Ningún reglamento de la policía está por encima de la constitución de la república. Está bien. Eso no es verdad. Ya, a tú el que agarren en un retén, demanda a la policía. Hola. A ver qué saca. Cuando va la justicia se cae. Ahí entonces. ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué es ilegal? Lo que usted, óyeme, lo que la policía encuentra en un retén con un abogado, usted va allá donde un juez. ¿Y qué dice el juez? Déjeme ver cómo consiguieron esas pruebas. Eso es ilegal. Oye, demanda al jefe de la policía. No, no hay que demandarlo. Claro que sí. Usted va a la justicia y la justicia le dice. No, no, no. Váyase para su casa. No, 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 no. Usted puede querellarse contra la policía nacional y contra el interior y policía. No, vaya a la justicia que eso se cae. Que se cae de qué? Eso se cae de una vez. No, hombre. Es que hay que buscar los reglamentos internos de la policía. ¿Qué reglamento? El reglamento no está por encima de la constitución ni de la ley. Sí, está bien. Hola. Reténes por 70 años y ahora no, hombre. Hola. Pero ven acá, ya estés quieto con esos reténes. Habla. No van a ver este reténes. David, tú escuchaste lo que dijo Esquea Guerrero. ¿Qué fue lo que dijo Esquea Guerrero? Dijo Esquea Guerrero. Él fue el que hizo la investigación. El levantamiento, sí. Sí, el levantamiento que ellos tuvieron que entrar. Mira, falsificación de documentos, falsificación de documentos. Entonces tiene que venir operación federal. A vendas que le hicieron todos los ministros de Obras Públicas que pasaron por ahí. Sí. Unos más que otros. Extendieron el proyecto de 110 millones, 115 millones a 235, 250 millones de dólares. Más que otros. ¿Pero por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque duplicaron el tramo. Duplicaron el tramo. Las ganancias. Eran 105 kilómetros y lo llevaron a 223 kilómetros. ¿Y quién por qué lo llevó ahí? Pero donde está la ilegalidad, ¿tú sabes dónde es? No es ahí. Y no fue ilegal tampoco porque está en el contrato. Ah, está en el contrato. La maldad que permitieron en la Cámara de Diputados, en el Senado, y el presidente que firmó eso, que fue Hipólito. No. Sí, fue Hipólito. Habla de lo que Hipólito firmó y habla de lo que modificó Leónay Fernández, que es lo que tú estás diciendo. Yo tengo el contrato desde el primer día. 125 millones eran con Hipólito. ¿A cuánto se ha metido con Leónay? Pero está ahí los contratos están ahí. Pero mamá, duro, no se equivoca. Disculpa, espera un momento. Velo ahí. No sé, pero te acabo de dar una explicación de por qué pasó de 105 millones a 223. Ajá. Duplicaron el tramo, el trayecto. Era 105 kilómetros y lo subieron a 223. Pero no me diga que Hipólito lo firmó. Lo firmó. Pero no fue eso que Hipólito firmó. ¿En qué año? No. En el 98. Lo que recibe Hipólito Mejín en el año 1998. No, en el 2000. No, no, en el 1998. En el 2000 fue que él entró. En el 98 lo recibe Leónel, la propuesta de la compañía. En el 2000 lo recibe Hipólito Mejía. Y lo firma. Lo firma y le da autoridad a... A Vargas Maldonado. A Vargas Maldonado para que comience a trabajar pidiéndolo al Congreso Nacional a través de una comunicación. No, no, 2006, 2007 lo coge Leónel y hace las modificaciones. No fue modificación, le voy a decir. Lo del peaje Sombra viene desde el génesis del contrato. Desde el génesis del contrato viene lo del peaje Sombra. Hipólito Mejía lo firmó así. No, no, sigue ahí. Óyame, Hipólito lo firmó así. Sí, sí. Donde hubo la modificación y las adendas fue para extender el tramo de 105 kilómetros a 200 y tanto de kilómetros. Porque llegaba hasta Molinillo. Sí, hasta Molinillo. Y lo llevaron hasta las terrenas. Exactamente. Y ahí es que viene, entra en el contrato. Las adendas. Exactamente. Pero no, el peaje Sombra. Pero espérate, ¿cómo que es el peaje Sombra? El peaje Sombra estaba desde el principio. Oye esa vaina. Que sí, desde el 98. David. ¿Qué año arranca la obra? Hermano. En el 2007, 2008. No. Sí. No. Sí. La obra arranca en el 2006 y termina en el 2008. Claro, óyeme. Pero la autorización. 2006 a 2008. La autorización de esa obra, hermano, la tiene esa compañía de Hipólito Mejía, de su gobierno, que firmó el contrato de manera definitiva. Más adelante, los mañosos de Leónel Fernández modificaron el contrato para extender el tramo. ¿Me entendieron? Esa carretera. Pero la esencia, la esencia del contrato, óyeme, tenía el engaño, el veneno del peaje Sombra desde el 98. 26.348 millones costó la obra. No, 26.000 no. Véanlo ahí. En pesos. Véanlo ahí. En pesos. En pesos. En pesos. Costó 26.348 millones, que lo pudo haber hecho el Estado Dominicano. Claro. Y Leónel permitió que pasara al Congreso Nacional para hacerlo con esa compañía, dándole los privilegios que le dio. Que lo desmienta Leónel. José, llegó a las manos de Hipólito y su Congreso. Sí. Y lo firmó. Sí. Leónel se lo dejó sobre la mesa y él lo firmó porque él es un pendejo. Eran 64. Hipólito y el PRD eran unos pendejos. Eran 64 millones cuando llegó a manos de Leónel, perdón, 64 kilómetros, cuando llegó a manos de Leónel Fernández. Y lo extendieron hasta 105. 105 kilómetros. Y luego, cuando Leónel volvió, en el 2004, lo extendió hasta las terrenas, el doble del recorrido. Sí. ¿Me entendiste? ¿A cambio de qué? De las adendas que hizo, de las búsquedas que había ahí. Exactamente. Pero lo del peaje, hombre, hermanos, está desde el 98 porque ese contrato llegó envenenado. Le llegó a la... Y Leónel no sabe. Llegó envenenado. Señores, pero, por Dios, ¿cómo que Leónel...? Pero no, 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 es que usted quiere solamente señalar a uno... Bueno, ¿qué? A uno de los protagonistas, Leónel, Hipólito, Danilo, todos defraudaron al país. Hemos dicho los tres, pero... No, no, no. ¿Qué usted dice? Leónel lo dejó. No me dajes. Leónel te lo dejó sobre la mesa y Hipólito lo firmó. Pero qué casualidad de la vida que Leónel Fernández es el que aparece en todos los negocios mal hechos de este país. Barrigol 97.3. Peaje Sombra. Amarrado, cobrando el cuarto del peaje. Aparte de los cuartos del peaje, hay que pagar los 1.900 millones de dólares. Oye, lo del peaje Sombra no se le puede pegar solo a Leónel. Ay, no. No. Tienen que repartir esa culpa con Hipólito, con Miguel Vargas Maldonado, con Danilo Menino y sus secuaces. ¿Y por qué él no tuvo los testículos, Leónel Fernández, en el 2006, 2007, 2008, de echar ese proyecto para atrás? ¿Y por qué Hipólito lo aprobó en el Congreso? ¿Pero tú puedes eliminárselo? No. ¿Cómo que no? Después que una compañía ganó ese contrato, tienen que sentarse a hablar con ellos, como hizo Luis ahora. Exactamente, pero es un contrato lesivo al país. Puede ser lesivo, pero es legal. ¿Pero es lesivo? Pero puede ser lesivo, pero es legal. Paga la penalidad y sal de eso. No me digas. ¿Y por qué no lo hizo? No me digas. ¿Tú sabes cuánto es la penalidad? El único dominicano que ha pasado por este país, que ha respetado la presidencia de la República, ha sido Luis. Parece que sí. Y entonces. Parece que sí. Tomamos esta.